Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a la charata soltar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un carrito balal de los corrales. Con cantos y murmullos, alegras y ponía, que el cabez de dolor del alma mía. ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos con la chica! ¡Vamos! ¡Vamos! VAMOS! ¡Vamos! pincha un vaguán en la represa. Arrullo de tu casa, trabajar de salchapuma, lamento del crespín en la espesura. El monte es un concierto de frijos y graninos, recuerdos del ayer que nunca olvidó, con cantos y murmullos, arenas y morías, que calme el dolor del alma mía.